Para ti, Sagitario, hoy ya estamos a dos días, a dos días, a dos días del eterno año. ¿Qué cómo se te hizo? Bien pesado, ¿verdad? Bien tedioso, bien complicadón, pero avientas esa lanza, lo estás agradeciendo al universo que cambió tu vida, que te subiste como a la montaña rusa, subiste, bájate, y ahora ya estás en la cima, en la cima del mundo, logrando cosas buenas, valorando, equilá... Tú como que prometiste muchas cosas que tienes que cumplir en tu interior y en tu exterior, pero tienes que hacer cosas para que cambien más, para que entres bien con el pie derecho al nuevo año. Así es que cómprate cosas así nuevas, pero también en la noche duerme estos dos días con ropa vieja, tírala en el bote de la basura de tu casa, donde caiga la comida, para que hagas una conversión, rompe lo viejo, para que venga lo bueno, Sagitario. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.